Y luego de su post la primera fue Moira Porque el resto no me llamaba mucho Me molaba el personaje Y luego ya vi a Mercy y dije Uff, me parece como un poco complicado por el tema de la sensación del volar ¿Sabes? No Yo no sé volar con Mercy Bueno, no creo No te creo Antes de que pusieran su rework ese Que te indica el salto y todo eso Eso lo sabía hacer antes Ah, sabías hacer la combinación esa de botones Sí, eso Era la única convergibilidad que tenía Era tener timing Sí, era básicamente lo que diferenciaba a alguien Más Alguien bueno, alguien promedio Sí, pero vamos que era un saltito Que era Ahora te dejan hacerlo con un botón Pero yo no lo uso mucho ese botón Uso más la cámara Porque si usas el botón Te aumenta la hitbox Sí, porque despliega las alas Y aumenta la hitbox De la otra manera haces desplazamientos Sin expandir las alas Pero bueno Hay que practicar Si no Pues te pareces ahí un poco a los de bronce Que dices Madre mía Si es que a esta Mercy la van a dar Es muy predecible Y la van La van Mira, me dan a mí Bueno, a veces necesitan tres Pero ya Bueno, es que vamos a hacer Que vamos a hacer Yo ya no puedo más Tres personas por haberse Claro, a ver Entre que te Te debilita Uno El otro te pega un puñitazo Y te dejas tuneado Pues es que al final No puedes hacer nada Es que Puedes pues contemplar Como la vida Yo Sí, yo a veces cuando veo Que el equipo se muere Y soy Mercy Me quedo quieto Digo hola Por si me perdonen Y me puedo ir Y si no pues me tiro Porque no puedes tirarte siempre Yo no sé No sé si fue Ana o Es que lo sé Porque yo empecé jugando Te vas a reír Fui bien y sombra ¿En serio? Ah Que hace ilusión Te molaba El El gameplay Claro Vi la presentación de sombra Y dije Hola ¿Cómo tienes que sacar Que voy a venir De su persona Venga va Voy a Voy a Morir muy fuerte Que no Intentar Dejame A ver 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 Tío, es que él se va a tomar por el culo. ¿Qué es de multi? Es que se va. Ah, no lo haces, te digo. A ver. Si me da. Bueno. Hay una eco. No, 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 no. ¿Por qué me ha dejado todo el mundo solo aquí? Es que hay que estar en el robot. No solo yo. No. 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 ¡No! ¡Madre de dios! Pero ¿donde va? ¿Sónde te la has llegado? Alma-de-cántaro. Tío, tío, tío. No puedo. ¿Qué es esto? Hmm... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Está bien? Estoy muy bien ¿No? ¡Suscríbete! 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 Pero ¿donde estás con otros? Por favor, no me hajes otra vez estar aquí en el fin. Me cago en el rally. ¿Dónde está? No, 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 no. Se ha pirado. Ya tenemos a otro. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cabó el robot! ¡Let's go! Tantón poetas... No estoy entendiendo el posicionamiento aquí de la gente, te lo juro. No, no entiendo. No, no entiendo. No, no entiendo. No, no entiendo. 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 Qué bien ha hecho eso de llevárselo. Fuuu. Un juego del juego. Si. Uy. ¿Quiénes eran los...? ¿Elegidos...? No lo sé. Bueno, tú dices que supports, ¿no? Sí, tienes que... Mercy. Sí, pues Mercy. Tengo todos hasta la realidad de juegos. Tienes de Zenyatta también y de Moira. ¿Y yo? ¿De Moira también? Tienes las uñas doradas. O sea, eso es... Mítico. Hola, ahí. No dejaré un mundo rompido detrás. ¿Tienes así? ¿Tienes así? Yo creo que solo tengo de Ana, de Moira, de Mercy... Y de Kiriko. ¿De Kiriko? Sí, tengo así, claro. Con lo bonito que es la mítica con las armadoras. Mucho mejor. Y de Kiriko. Y de Moira es un Zenyatta de camuflado. Literalmente. Sí, bueno. Zenyatta versión mujer y humano. Salvo que no tiene ese impacto como con los orbes. Vale, ahí sí que no te veo. Guapa. No te veo. Es que... ¿Dónde vas? Es que yo ahí no veo. No sé. Me necesito y sí. Ya está. Es que ¿por qué se ponen los lugares...? No sé. 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 Ni siquiera. No sé. No sé. No sé. Si también. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Es que intentó la clube. No sé. No sé. Que bien. Tío, es que casi estoy curando por píxeles. Es que la viva se pone toda vez a la izquierda y no me quiero poner ahí, que hay una puta Wii. Oh, vale. Hay una main. Oh dios. Ahí está un Batis, arriba. Tío, vamos a buscar a todos. Va por ti. No te veo. No te veo. Tan peligrosa soy. Es que... Madre mía. Qué ganas. Se ha ido el Genji después de... Después de eso. Ay. Es que... Hay un Raychard. Tío, tío. Perdón. Tío. Tío, no te veo. Pero... Todavía está haciendo esto. ¿Qué es? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Qué bueno! ¡Oh, Dios! Está ahí detrás del barco. Vale, pues nada, tío, no sé a qué coños. ¡Hagaste, huevos! Me voy a cobrarme Joder, otra vez vamos a estar sin tanque Me voy a cobrarme ¡Moder con la puta Mei! Que esta ahi, metida Joder Las puro Esa ya está No está En Roblox Puto Tuscan Porras Poe Quiso Dos Oh dios, oh dios ¿Has ido de vida? Si, no sé Ya no ¿Qué? No sé No, no puedo Si, si solo estoy yo casi ahí No Joder, tío ¿Dónde va? Estoy usando la pantera, chaval No veo, no veo Vale, creo No veo No veo No veo No veo Ahí está Lowe El... ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué un uno! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Que sí No sé, se me acaba de hacer otro Ha llegado Tío, en serio Porque se ha alejado nuestro tanque un poquito Es que de verdad Mía, mía, que le he dado con el... Le he dado a la fara ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Mía! ¡Ah! Se me mató ¿Cómo te lo explico? Buenísimo No sé si están poniendo esas cosas No sé si están poniendo esas cosas Nice Vale, Rift Vale Vale ¿Qué está pasando aquí? Ah, pensé que estaba pasando por atrás Vale ¿Dónde está eso? No, tengo ganas de verlo ¿No? Vale 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 ¿Dónde está? ¿Se ha muerto? Oh no No sé No sé No sé ¿Pero no ha muerto, no? No sé Se ha muerto, sí Ah, pues no me salió algo típico Típico No sé No sé No sé Sí No sé No sé No sé Bueno, bueno... Esa Ana Pocas veces curas así la verdad Sobre todo porque has empezado de Moira Y yo creo que a lo mejor también porque no sueles jugar mucho de Moira Y a lo mejor te hace tener más la tendencia a eso Pero como esto no es costumbre a jugar Gricor es más agresivo Y te cuesta mucho quitarte el cambio ese de mentalidad Pero yo creo que ha sido un poco por eso Porque no sueles jugar mucho a Moira Y tienes más la mentalidad del support estándar Y luego ya has hecho heals pero... Pero estamos un rato con Moira entonces... Ay yo es que he pegado unas nades que decía yo Por favor no me quiero morir sin ver como les destrozan Pero es que las lanza cuando casi está todo el mundo muerto Y es como... Yo difícilmente voy a aprovechar mis nades No he tirado luego otra igual a esa que tuviste Pero tú estabas muerto Tire otra Y luego no sé qué pasó Que dejó de tocar el breaking ball Y justo la metieron y fue como Ay por Dios Pistacho Pistacho Obeso gorila Ah no Obeso Cojones Adilese Obese Obese Pistacho 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 Ay no sé qué coger Es que me... Ay mira como sabía que era un breaking ball Es que me lo lia Me lo lia Digo va a ser un breaking ball No sé Pistacho le pega Mmm... Ay no que pereza no que será nada porque va a estar el genji pesao Y no sé No sé Así como me veo Así pues ya Flight could be green Flight could be green Vale No no no. Ups, he subido bien. ¿Qué? A ver. No, no, no. Ups, he subido bien. ¿Qué? ¡Ay, Dios! Pero igual aquí no le puedo curar nunca. Se escudo yo pero me ponen un escudo, no puedo curar. ¡Ay, pero vuelve! Me estaba pillando. Cuidado ahí. Vale. ¿Algo ha dejado la vida? Sí. ¡Qué muertidio! ¡Uff! Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Seguido. ¡Yos! ¡Yos! ¡Feliz! ¡Oh! ¡Longos! ¡Ay, Dios! Madre mía, madre mía. Pero... Tenía que hacerlo porque es que nadie lo ha matado. Si está aquí o... No, no, no. ¡No, no, no! Ese sigma me ha dado, tío. Venga, Juan. Me acabo de flipar hasta yo. Por la hostia que me han dado, ¿no? Joder. Pues... sí. Tío, no sé. Cuesta la vida moverse con este tanque. No sé. Ah, que tú soy esto. Sí, sí, sí. Esa paita estaba perdida ya. No sé. No sé qué están haciendo. No sé. No sé. Es que no se avanza. No sé. No sé. Dejar cacas. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. no la payload no la payload No, no, no Joder, el puto Sigma, nadie lo... Gracias equipo de mierda. 4-6. Se le ha muerto una puta vez el tanque. Una puta vez el tanque. Bueno, ya está un poco herido, tío. No faltaba. No, no, no. No, no, no... No, no, no. No, no, no. No, no es lo que está. No, no, no. No, 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 no. De verdad. Tío... Tío... Que cojones ha hecho en toda la puta, Bar tío. Que yo llevaba 3 incluso. Que inútil. Vamos, llegó a ser Ana. Y me pide que le dé el nano. Porque no me lo puedo tirar a mí mismo. Cago en la puta, que desgraciado. Creo que el día que va a ganar ese cambio, que la Ana se puede tirar a sí mismo el nano. Vamos. Va a haber muestras. Podré, muchas. Hay muchas jugadas destacadas porque es más fácil. Pero como puede ser este tío maestro de daño? Porque está en el Flows. Tío, pues yo no sé. Yo siento que Diamante me le curra. No quiero ser de esos casos de inflados. Porque yo he estado ahí dándole y creo que es merecido. O sea, no. Hombre, si llego a subir yo a Grand Master, sí que pienso que es increíble. Eso ya es, vamos. Que pasa que se le ha chupado a los desarrolladores. A Grand Master? Claro, hombre, ya que pinto. No me veo tan ahí. Tampoco creas que... Que hay mucha diferencia, que simplemente es insistencia en jugar Ranked. Básico, vale. No te preocupes. No te preocupes, estaré justo detrás. No. 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 No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Tienes más de chill, ¿no? Un poco más. O sea, es decente, pero sin ese nivel de locura. Yo por eso, la verdad es que no tengo muchas ganas de subir. Sí. Es que quiero apuntar. Además, soy. Además, soy. Sí. Bueno. Te los dan por mantenerte también. Uy, mi amor. Por favor, eh, que no sea de res y morir. Me he perdido mi auto. Oye, oye, esa está aquí cerquita, eh. Noooo. Ah, ¿qué haces aquí? no, 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 no ¿Qué es lo que pasa? No, tío, ¿qué ha pasado? No, tío, ¿qué ha pasado? No, tío, tío. Uy, la dejé a un. No tengo tan mucha que aguante. No, 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 no. No, no, no. No, no. Thanks. Hey... Hey. Come get here. Let's go win this thing. Hey, who cares? Activating healing streak. Go strong, enjoy. ah 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 vamos a ver que hay más que ir Oye, que va detrás. Parece que es mi sentido. Tan pronto estamos. No, tío. Vale. Vale, puede ser todo ahí también. Vale. Qué malo soy. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? ¡Va a hacer el... ¡La última encreta! No, 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 no. No, 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 no. Pero mira, ya hay una Junker Queen y un Bob. Así que bueno, no es tan mal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mira detrás! ¡Pero tío, que coño es ahí el muestro del pétalo! ¡Pero que huyes! ¡Haz espacio! ¡Ponte lavabo! ¡No sé, cariño! ¡Salud! ¡Nos vemos! ¡Pero Esean! ¡Nos vemos! ¡Yavol! ¡Vaya de encerrar! ¡Fa-farte! ¡Querpo ¡Va volvió! ¡Va volvió! y 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 hay una y 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